¡Ajá! Llegó el otro punto de vista de la conversación. ¡Drew! 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 ¿Podrías hacernos a todos un favor y cierres a boca, grandulón? ¡Drew! 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 ¡Oh, no sé por qué para Houston! ¡Vamos a llegar a la cantadera! ¡Vamos a llegar a cantar! Pero Drew McIntyre ha estado suplicando por mi atención. Así que vamos a darle un poquito de eso, ¿no es así? Drew, tengo buenas noticias para ti. Ahora que la noche uno en el evento tres de WrestleMania está en la bolsa. He estado pensando mucho con respecto a esa Claymore que me diste la semana pasada. Y me hace pensar, tú casi tenías toda mi atención. Quizás podríamos llegar hasta el final de eso con una Claymore más aquí mismo y ahora. ¡Vamos, grandulón! ¡Vamos, grandulón! ¿Qué pasa que hay debajo de ese killed? ¡Dame una! ¡Hazlo! 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 ¡Te lo voy a poner fácil! ¡Hazlo, grandulón con ojos con ojos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí mismo! ¡Oh, espere, espere! ¿Sabes qué? Me olvidé que eres un cobarde. Déjame hacer esto por ti. Antes de que esto se ponga aún más raro, yo solo quiero hablar contigo, solo quiero que escuches y por una vez en tu vida, no solo escuches, sino presta atención. Quiero decirte que tenías razón. Tú tenías razón. Tú fuiste quien me dijo antes de nuestro último combate, sabes, el combate que Jamie Priest añó para mí. Tú me dijiste, cara a cara, tú tienes que superar al linaje. Ellos ya se olvidaron de ti. Vamos, supéralo. Y yo hago esa risa no para ser gracioso. Así es como suena. Así es como suena cuando te eres serio. Pero tenías razón. Yo tenía que pasar por encima del linaje, tenía que olvidarme de eso. Y eso me ha aplastado el alma cuando Jay se mete en mis asuntos. Y todos ellos se meten en mis asuntos. Pero mira, yo tomé tu consejo, me enfoqué en la tarea, al seguir las victorias, el impulso lo hice por ese título, lo he hecho por Monday Night Raw, porque como campeón, eso es lo único que te debe importar. Y yo te devolví el favor. Yo te di exactamente el mismo consejo, tu consejo. Y vamos, te imploré, te rogué que tomaras tu propio consejo. Y no lo tomaste, porque lo único que le importa a Seth Rollins es Seth Rollins. Drew. Drew. Tú cómo que me recuerdas a alguien. Has comenzado a hacerlo. No puedo recordar exactamente su nombre. Yo sé que no. Gustas mucho de él. Tiene muchos tatuajes. Y es de Chicago. ¡Chicago! ¡Ah, sí, así es, Drew! Tú comienzas a recordarme a CM Punk, porque siempre pensé que CM Punk era el hipócrita más grande del mundo, hasta que te conocí a ti. Por años y años. Tú has continuado hablando del linaje. Te hizo trapa. El linaje me costó esto. Me costó el título. Me costó el gran combate. Hasta hace unas semanas estabas diciéndolo. Ve, tras, ve, tras, ve, tras, ve. Y ahora, de repente, parece para mí que quieres ser hasta un miembro honorario del linaje. Escúcheme, aquí, hace unas semanas, un par, Drew McIntyre vence a Cody Rhodes. ¿Podría hacer eso sin la ayuda del linaje? ¿Qué les parece? La semana pasada venció a Yeh Uso. ¿Pudiste haber hecho eso sin la ayuda del linaje? Ay, Drew, yo no compro nada de esa porquería, que tú no quieres nada con el linaje que interfiere en nuestro combate en WrestleMania. Yo pienso que nada te gustaría más que el linaje te ayudara a arrebatarme este título de la cintura. Te encantaría que cuando estés al lado de la roca y se haces el escogido del campeón del pueblo. Pero, ¿sabes qué? Tengo noticias para ti, me quedo, trefe. No va a suceder. Déjame deletereártelo. Noche uno, WrestleMania. La pesadilla americana, Cody Rhodes y yo vamos a tumbar el linaje. Y luego, cuando sea la noche dos, y seamos solamente tú y yo, el mano a mano por el campeonato mundial pesado. Lo mismo va a suceder. Lo que siempre pasa cuando somos tú y yo en mano a mano. Título de promedio. Voy a pisotearte la cabeza contra la lona. Voy a ponerte espanta contra la lona. Y lo último que vas a escuchar en el momento más grande de tu carrera va a ser a la gente cantando mi canción. Yo sé qué es lo que estás tratando de hacer. Tú quieres que yo te saque de tu miseria. Tú quieres que te golpee, que te deje tendido. Yo no voy a hacer eso. Yo tengo que enfrentarte en WrestleMania. Yo tengo que llevarme con Teo de tres sobre ti en WrestleMania. No hay nada que puedas decir para provocarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!